Director, ¿cómo le ha parecido la jornada del día de hoy que se ha llevado con la Brigada de Psicólogos en Acción? Estoy contento realmente por el trabajo realizado. He escuchado a los colegas, están impresionados, y gustosos y quisieran también que esto continúe, que no sea solo hoy día, sino que podamos coordinar otras acciones. Estamos en un clima no favorable para los chicos, los estudiantes tenían algunos problemas, era una necesidad tenerla. Nos encontramos en la institución educativa Juana Larco de Dahmer, donde hemos desarrollado una excelente jornada psicológica de prevención de violencia y promoción de cultura de paz, abordando a todo el nivel secundario. En el polémico Juana Larco de Dahmer, estamos hablando de la violencia y de la violencia. Aquí también hemos desarrollado acciones con los docentes. He estado justamente en esta reunión con los docentes, y me ha interesado, y mire que como director a veces uno cree conocer todo, y realmente no lo conocía, hay algunos aspectos que uno no lo aprecia o no quiere apreciar tal vez, pero corregir más adelante. En la jornada de esta tarde, hayamos podido detectar algunas debilidades incluso entre propios docentes, y que mejor que los docentes debemos ser la imagen, el ejemplo para los estudiantes, y acogerlos y brindarlos con la máxima predisposición de poder apoyarlos, no solamente el aspecto formativo académico, sino también hacerles ver su aspecto emocional, toda vez que debemos ser soporte para ellos, para ir orientándolos hacia su proyecto de vida. Necesitamos una cultura de paz, de prevención. Lo más resaltante, la capacidad enorme del liderazgo de los estudiantes, el cual estamos considerando desarrollar actividades para fortalecerlo, y lo más importante también, el trabajo de equipo que se está desarrollando. Mi primera impresión es de agradecimiento y felicitación. Es muy importante que los profesionales de la psicología nos brinden su apoyo. Tenemos adolescentes infractores de la ley penal, tenemos adolescentes que viven dentro de una violencia familiar. De hecho, la subdirectora es la que ha estado viendo el trabajo en las aulas. Ella ha sido testigo de algunos pareceres de los estudiantes, y sí, pues, se hace necesario, ¿no? Y ha sido interesante el trabajo con ustedes. Basta ya a las drogas, no al bullying y al pandillaje en los colegios. Alejate del vicio de las malas amistades. Dime con quién ganes y te diré quién eres. Será parte de la historia, Fran, psicólogos en acción. Queremos una juventud con mente y cuerpo sano, mi pana. Será parte de la historia, los peruanos en acción. El Perú te necesita, ayuda a tu prójimo, evita la violencia, mi gente. Oye, chocherita, a la droga, dile no, al deporte, a la música, a los libros, dile sí. Necesitamos también la parte de formación en valores, que tiene que venir de casa y obviamente reforzado por los profesionales especialistas en el campo de la conducta, como son los psicólogos. Y agradezco a la Brigada de Psicólogos. Saludo esta brigada, esta iniciativa, que es fabulosa, ¿no? Y ojalá que todos los colegios puedan recibir la visita de ustedes. Gracias nuevamente a nombre de la Brigada de Psicólogos en Acción. Por ello, la Brigada de Psicólogos en Acción te invita a promover en tu comunidad la convivencia saludable y la cultura de paz. Para de esta manera puede prevenir la violencia en todas sus formas. Por eso, todos juntos te decimos, ¡Alto la violencia y siga la convivencia!